El huracán Fiona tocó este domingo tierra cerca a Punta Tacón, al suroeste de Puerto Rico, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Según el NHC, el huracán podría producir inundaciones por manejadas ciclónicas de 30 a 90 centímetros sobre suelo normalmente seco a lo largo de la costa este y sur de Puerto Rico, como también en las Islas Vieques y Culebra. Fiona es un huracán categoría 1 de un total de 5 en la escala Zafir-Simpson. Amenaza con torrenciales lluvias, inundaciones, deslizamiento de lodo, marejada ciclónica y corrientes de resaca. El huracán presenta vientos muy peligrosos que se prevé afectarán también a República Dominicana a partir de la noche.